¡Familia! Pues el día de hoy vengo nuevamente con una broma para Juanito. En esta broma voy a fingir un sismo. Louras, estoy a punto de hacer la broma. Vamos a dejar de ir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿De qué estás por hacer? Sí. ¡Estamos seguros de lo que estamos haciendo! Esto es una locura. ¡Una locura! Tengo que prepararme mentalmente. Esperanza Ya, ya, ya estoy bien, ya estoy bien Ya, ya basta De tanto Estoy lista Estoy lista para empezar esto Estoy lista Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Relájate porque ya te cansaste, ya te cansaste, relájate. Familia, pues el día de hoy vengo nuevamente con una broma para Juanito, sigo vengándome por todas las bromas que me hizo cuando aún hacía videos. No se crean linduras, la venganza no es buena, no es buena la venganza, no es buena. No se vengen, por favor, no sean como yo. La verdad, la verdad, la verdad familia, estoy haciendo esta broma porque yo sé, yo sé, yo sé, yo los conozco, tenemos años de conocernos, yo sé que a ustedes les encantan las bromas y pues a mí me encanta complacer a mis linduras que tanto amo, a mis bebecitos. Pero sinceramente linduras, a veces creo que me paso de cruel, o sea, a veces creo que no mido mis bromas y no sé si después de esta broma yo me vaya a arrepentir de hacerla, no lo sé. Ya me pasó así la vez pasada con la broma que le hice a Juanito, que se me había perdido Kima. Me arrepentí, pero pues ya estaba hecho y lo he hecho, hecho está. Pero si este video llega a un millón de likes, les prometo que voy a ir a hacer otra broma, solo que déjenme aquí abajito qué broma les gustaría saber, denme ideas, por favor linduras, denme ideas porque a veces se me acaban. Mentira. Y bueno, ¿de qué va a tratar esta broma? Pues en esta broma voy a fingir un sismo. Así es linduras, un sismo, un terremoto. Terremoto, 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 dale tú. Oigan, es que este tipo de cosas las hago cuando estoy un poquito nerviosa, ya saben, como que estoy ansiosa, estoy... No sé. Y para ti, ma. Linduras, y dejando el chiste, la broma a un ladito, quiero aprovechar la atención que va a tener este video para aconsejarlos un poquito. La verdad, familia, quiero que estén siempre preparados. Los sismos son impredecibles. En cualquier momento podríamos sufrir de un desastre natural, así que prevenganse, por favor. Les mostraré un poquito la manera en que nosotros nos prevenimos. A ver si les puede servir de algo, familia. Espérame un segundo. Miren, nosotros tenemos esta mochila en la cual tenemos un par de cositas que creemos que pueden ser necesarias en caso de una tragedia de este tipo. Les voy a enseñar un poquito lo que tenemos aquí dentro. Dentro de esta mochila tenemos un par de cosas. Tengo una pijama de Kimita, una de mini Jadie, tengo una cobija por cualquier cosa, por si salimos corriendo, por si hace frío, por si es de madrugada, por si está lloviendo. Tengo bata. Oigan, uno tiene que prevenirse para no salir así medio descubierto. Una batita para Juan y también le metí unas chanclitas, guaraches, como ustedes le llamen, sandalias. Por eso lo serviría todo de este ladito. Tenemos esta gajita. Y adentro tiene unas linternas por cualquier cosa, por si es muy de noche, por si se va la luz. O sea, imagínense que va la luz en toda la colonia y nosotros tenemos que bajar las escaleras y no hay luz. ¿Qué peligroso podría ser bajar las escaleras sin luz, familia? Podría ser una tragedia. Y también tenemos esto. Es como una pila que se recarga con el sol y puedes dejar tu celular así. Y lo carga. Déjenme ver si no tiene pila. Ay, aparte de todo, trae una brújula aquí, por si acaso no vaya a ser. ¿Tiene pila, tiene pila? Ay, trae una lamparita. Pero no tiene pila para cargar el celular. Quiero ver si carga. Así que creo que no tiene lo suficiente pila, amiga. Vean, está parpadeando. Solamente tiene para la luz. Pero bueno, esto igual. Si no tienes para cargarlo, solamente lo lo hagas en el sol unos minutos, alguna hora. Se carga y tú puedes cerrar tu celular. Solamente lo pones así. No necesitas cables. Listo. Y bueno, aún seguimos metiéndole cositas a esta mochila. También quisiera ponerle como algún botiquín de primeros auxilios por cualquier cosa que pueda pasar. De verdad, sin duración. Nunca sabe. Y pues en este caso de los sismos, de los terremotos, uno sale pero corriendo disparado sin pensar en nada más que en la familia, en sus hijos y solamente. O sea, uno no se preocupa por llevar algún otro tipo de cosa, por si puede pasar algo. Y al contrario, si ya tienes como una mochila lista, te acuerdas de la mochila porque sabes que tienes una mochila especialmente para esas cosas. La agarras y te vas corriendo y listo. A mí se me hace una muy buena idea. Espero que ustedes también la usen por su seguridad, familia. Saben que los quiero mucho y me importan, me importan demasiado. Los amo con todo el corazón y me dolería en toda el alma si a ustedes les llega a pasar algo. Así que por favor, por favor, tengan algo preparadito, lo que sea, lo más mínimo. Como saben, familia, hace unos días tembló acá en México. Y pues la verdad decidí hacer esta broma para dejarles un mensaje a todas las personas que quiero. O sea, a ustedes. Sí, la broma es para reírnos, familia, pero jamás para reírse de una tragedia. Yo nunca me burlaría de algo así. Me voy a burlar de un sismo falso que voy a inventar yo, pero jamás, jamás en la vida me burlaría de un sismo real. Ténganlo por seguro, eso es algo con lo que no se puede jugar, ni burlarse, ni nada. Al contrario, les mando mucha fuerza a mi gente de Guerrero que sé que sufrieron mucho por el sismo. Familia, no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos y con más fuerza. Así que les mando un gran abrazo. Pero bueno, familia, ese mensaje se los quería dar de todo corazón. Y bueno, ahora sí, les quiero contar mi maléfico plan del día de hoy. ¡E, eh, 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 eh. Ay, no. ¿Te escuchó mi hija por ahí? Te tengo un segundo. Te tengo un segundo. Reina. Mi cachillichichilla. Mi mucachillichilla. ¡Aaah! 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 Mamacita, ¿qué estabas haciendo? Ok, familia, pues, Juanito en estos momentos está en el gym. Así que tenemos suficiente tiempo para preparar esta gran broma Y que todo salga a la presidencia Lo que yo planeo hacer el día de hoy Hoy no va a ser la broma, familia Hoy no va a ser la broma Ahí les va, ahí les va todo Ahí les va toda la estructura, cómo lo planean El día de hoy yo estoy grabando porque quiero aprovechar que Juanito esté en el gym Porque solamente a esta hora es cuando él se va a la casa Y me da tiempo de preparar cualquier cosa maléfica que se me viene a la cabeza Entonces yo quería aprovechar que Juanito esté en el gym Para poner una bocina acá afuera de mi cuarto Y otra bocina abajo Como en la sala, no sé, ahorita vamos a ir viendo Los voy a ayudar conmigo para que ustedes me acompañen Acomodando las cosas Quiero acomodar bocinas Y en la mañana, de mañana Poner la alarma sísmica cuando él esté dormido Y se despierte y se asuste Familia, yo no sé cómo va a reaccionar Yo no sé si va a salir corriendo, disparado Yo no lo sé Lo único que sé es que le voy a hacer esta broma Y espero salga bien Y espero todo esté bien grabadito Ay, Diosito santo Estoy muy nervioso Pero bueno Le voy a dejar la bocina aquí La bocina abajo Va a llegar un momento en la mañana En el que voy a decirle a Ulises El productor de Hooky Love De César Pantoja Que me ayude conectando el celular Bueno, su celular a la bocina Y pongan el sonido de la alarma sísmica Se los voy a enseñar La verdad, a mí no me gusta ponerlo Porque se me hace de miedo La verdad A mí no me gusta para nada Pero se los voy a enseñar para que sepan cuál es Por si nunca la habían escuchado antes Alarma sísmica Alarma sísmica Déjenme ver si es este Este es Qué horror Tú no eres Chico, tú no eres Venga Eso está de miedo Eso parece que viene El ataque de los zombies No sé Los ovnis Vienen No, no, no Está horrible Alerta sísmica Alerta sísmica ¿Qué es? Ay, no Yo creo que sí Con que suene eso Porque a veces la voz ni se escucha Y algo nos asustaba Que tal Me enseñó algo así Sí, yo creo que eso va a estar bien Porque es el que mejor se escucha El anterior parece como de los años Noventas, no sé Pero bueno Linduras, linduras ¡Papá! Pasa, Ulises Pásale, Ulises Pásale ¿Dónde está papi? Mami ¿Dónde está papi? Mami Mami Ella Ya ven, ya anda asustando gente Ya anda asustando gente Desde el día de hoy Ya ven que sí va a salir bien Si ellos se la creyeron Y ya sabían O sea, ya saben Que estoy grabando este video Y que le vamos a hacer la broma a JD ¿Ustedes creen que JD no se la va a creer? Mañana va a salir pero disparado de esta cámara A ver, les estaba contando Lo voy a poner en la mañana Le voy a poner la alarma sísmica Va a sonar Lo voy a despertar ¡Amor, amor! Perdónen familia Se me descargó la cámara Fallas técnicas Fallas técnicas Pero bueno, aquí estamos de nuevo Ya no sé ni qué estaban Pero les quiero contar dónde Creo yo que voy a poner cámara Yo creo No sé, tú Ulises Ayúdame a dar tu opinión Yo creo que debe ir una aquí enfrente Sí, estoy de acuerdo O sea, dando directito a la cama Que capte toda su creación Yo creo, no sé ¿Cuántas cámaras tenemos? Tenemos dos de visión nocturna Dos de visión nocturna Esta Tenemos dos GoPros Dos de visión nocturna Esa, dos GoPros Y está la 80D Tenemos seis cámaras para acomodarlas en esta casa Para que ustedes puedan captar todo Muy bien Me parece perfecto Una de visión nocturna aquí ¿Cómo graban sin visión nocturna? Graban en muy baja calidad Bueno, entonces una de visión nocturna Y una que si grabe de buena calidad Puede ser una GoPro o esa Si viene escondidita Yo creo que una en el closet Porque si él se levanta, corre y agarra ropa Podría ser buena opción ¿Dónde más? Y una hasta abajo también Una hasta abajo y una en el pasillo aquí Y cuando vayan saliendo, claro Sí, ahí escondidita Bueno, ahí vamos a ir viendo poco a poco En lo que vayamos poniendo las cámaras Yo creo que ya es momento de acomodar todo Porque no quiero que se me haga tarde No quiero que mi Jadie se me adelante Y esto sea un fracaso Así que familia Acomodar todo para esta gran broma Vamos Ay, Dios santo Familia, antes Antes de todo Antes que todo comience a tomar forma Me gustaría llamarle a mi Jadie Para saber qué está haciendo Para saber si le falta mucho No sé, lo voy a llamar con el pretexto De que Kimita lo quería ver Así que bueno Veamos, veamos qué pasa Esperen Mami, ¿vamos a hacer videollamadas a papá? ¿Le hacemos videollamada a papá? Sí, sí, sí Ven, 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 ven Vamos a acostarnos al canal Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Le voy a mandar primero un mensaje Estoy poniendo amor, amor, amor Kim me quiere hablar contigo Vamos a hacer videollamada a papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá Bueno, no me contestó Así que le voy a hacer videollamada Y le dices, hola papá, te extraño ¿A qué hora vienes? Le dices esto No me contesta, no me contesta No me contesta No quiero ser un fracaso en esta llamada Contéstame, por favor Baby Esta quería hablar contigo Papá Papá Dile, ven, ¿a qué hora vienes? Te dame un beso, mi amor Te dame un beso, mi amor ¿Me esperas? Uy, ¿me esperas? ¿Te esperas, mi amor? Sí Te dame un beso Como en cuánto tiempo vienes Porque así ha estado Una hora más Está bien, amor Acá te esperamos Ya, mi amor Mi amor, me espera, ya voy Sí, 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 ya Eres buena actriz, reina Chócala Chócala Ay, princesa Ya, mi amor No pensé que fueras a llorar, mi amor ¿Qué parece si íbamos a jugar? ¿Te parece mi celular para que veas las caricaturas? Sí Mira Ahora sí, acomodar todas las cámaras Para este video Para quitarnos un poquito el estrés todos La tensión Hay que reír un poquito, familia Otra vez Qué hermosa lisa tuya Ok, ahora sí, ahora sí Ya comencemos Ya tenemos aquí algunas cámaras Aquí Ulises trae otra Vamos a comenzar a acomodar esto Estoy emocionada Siempre que hago bromas me emociono muchísimo No sé por qué Es que esto es lo mío Esto es lo mío, me hace feliz Pero no soy tan cruel a veces Bueno, sí un poquito Esto no está tan cruel ¿Ustedes creen que sí? Denle like si creen que me estoy pasando Un poquito Ok, vamos a ver ¿Dónde vamos a acomodar las primeras cámaras? Estas cámaras son las que tienen visión nocturna, ¿verdad? Sí, afirmativa Ok, una de esas la vamos a poner aquí Las voy a ir poniendo así por encimita Para ir viendo como los ángulos Que van a estar cubiertos con las cámaras Ok, otra de visión nocturna ¿Dónde será bueno? Puede ser aquí de este lado Juan siempre duerme de este lado de la cama Y yo de aquel lado de la cama Entonces, pues de este lado no hay nada Donde podamos esconder una cámara Uy, esto es de mi padre que me estoy echando pedos Cochín, ¿nos quieres disfrazar? Mentirosa A ver, a ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? Bueno, ponam, ponam Pongamos una de aquí al lado Y ya se la puedes esconder con alguna paladera Sí, una prenda, ándale, algo así Una cobija de los niños Aquí siempre tenemos cobijas de los niños O por ejemplo, allá en la esquina Siempre pongo almohadas que no vamos a necesitar aquí Así que no pasa nada Si alguna almohada está regadita por allá O sea, va a ser normal No creo que diga como que Qué raro que estés armada Porque siempre las dejo por ahí Ok, ya tenemos una Tenemos otra Y veamos aquí en el clóset Otra aquí en el clóset Por si viene a agarrar alguna otra cosa ¿Dónde será bueno? Pues si agarra algo de él Lo ideal sería que estuviera de tu lado Como de este lado, ¿verdad? Dando hacia allá O más hacia acá Para que se vea más Todo el clóset en general Ahorita vamos a ir viendo las tomas Vamos a ir pensando Aquí iría otra Muy bien Y esa se va a camuflar Súper bien Supongamos que una por este lado Y a ver la otra Yo creo que por el cuarto Estamos cubiertos con esas tres cámaras Veamos en el pasillo De este lado Yo creo que no se tiene que ver nada Como que de la sala O de esta parte Si no se tiene que ver más del pasillo Para cuando vengamos corriendo Así que tiene que ser una de aquí ¿Cómo le vamos a hacer para las escaleras? ¿No tenemos alguna pegatina Para dejarla por aquí? Sí, se puede pegar una de una Porque no creo en la desesperación No creo que vaya a voltear A ver si hay una cámara Simplemente se va a ir corriendo Y listo Y si voltea pues ya le digo ¡Es una broma! Si él ve la cámara Una cámara ¡Broma! Sí, yo creo que está bien Aquí va una Para que vea las escaleras Cómo vamos corriendo Y ya la última hasta abajo Y yo aparte voy a ir grabando Con mi celular así como pueda Pues así como No, así verdad Que parece que estoy grabando todo Pero pues así como Escondidito Ahora sí vamos a ver Cómo están los ángulos De las cámaras Lilia, estoy probando A ver cómo se ve la cámara De misión de tiro ¿Bien? Cámara 2 Escondida Vamos por la cámara 3 Lilia, para esta tercera cámara También voy a recurrir A una blusa mía Nunca fallan Vean, aquí tenemos esta GoPro La vamos a esconder Por este ladito Para que se vea Si Juan viene a agarrar Algo de ropa Que se vea Cómo agarra ropa O se viene corriendo Lo que sea Que se alcance a ver Y si no viene Pues ni modo Igual vamos a dejarla Por si acaso A ver Prendámosla Para ver qué ángulo Nos favorece Ok Ahora sí Oye Quinti ¿Por qué no la ponemos Allá arriba? Mira Pues fíjate que Sí estaría bien Vamos a traer una silla Pujito ¿Me pasas una silla de ahí? Y estaría súper Y ahí como ya está oscura No se va a ver Sí Ni siquiera va a levantar la cabeza Para ver Solamente va a pasar Y listo Eso Luis es Mi cómplice de siempre Y de toda la vida Junto con Katy Pero la Katy me traiciona También me has traicionado Pero te la perdoné Yo creo que es como de ahí ¿Qué opina? Yo creo que es una Me asomo A ver qué tal se ve Ay pues con un celular No tiene un celular ahí Para Claro No se estaba No mamá Bueno Más o menos se ve ¿Qué pasó hija mía? ¿Será que de ahí? Puede ser un poquito Un poquito más De ahí se alcanza a ver A mi derecha Hacia allá Mamá Camino fue yo para allá Y ya vemos como hacia dónde Un poquito más se ve Un poquito más para allá Un poquito más Un poquito más Un poquito más Hasta allá se alcanza a ver ¿Qué opinas? Se me hace perfecto A mí también Se me hace perfecto Ok Entonces está perfecto La vamos a tapar Porque esta camarita Tiene Una pantallita enfrente Que Yo creo que ahí Con las luces medio apagaditas No se va a saber Nada ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó otra vida? ¿Qué? Ay ¿Te quieres subir? Sí No Diles hola Hola linduras ¿Cómo están? Bien Estamos haciendo Una broma A papá A papá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok, ok, ok Linduras llegamos a la conclusión De que vamos a pegar la cámara Para que no se vaya a moverte aquí Solamente le tenemos que despegar Esta cosita Yo digo que ahí Para que siempre que llega Se mete a bañar No quiero que se vaya a ver Algo de más Ahí está bien Ok Tercer cámara Lista Listo 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 Cámara 4 Lista Listo Llegamos a la conclusión Mi equipo maligno Y yo De que no vamos a poner la cámara Que va a ir aquí Todavía La van a poner ellos Por la noche Porque se van a quedar aquí A dormir escondiditos Para ponerla aquí Porque obviamente Ahorita que va a llegar Van a estar los focos prendidos Entonces si va subiendo Obviamente se puede percatar Que hay una cámara aquí Así que no queremos Que pase eso Lo vamos a dejar Para mañana muy temprano Me van a poner Nos vamos a estar mandando mensajitos Para saber si ya la pusieron Para saber si ya está todo listo Así que Estoy cansada Oigan También tenemos que poner las bocinas Y calar El sonido de la alarma sísmica Así que lo vamos a hacer De una buena vez Aquí está Nuestra bocinita Esta va a ser La gran bocina Que nos va a hacer el favor El día de hoy Pulguita Pulguita Ven para acá Pulguita Ven para acá Pulguita No te vayas Para allá Pulguita Me da miedo Vamos a conectar Nuestra bocina Al bluetooth Vamos a hacer La prueba De fuego Vamos a poner Esta Que es la alerta Sísalta Y empezamos Despacito Déjame A ver Vamos Vengan conmigo A ver si se escucha Hasta el cuarto Ay si da miedo Al parecer Todo está Arreglado Para Mañana temprano Solamente falta Igual Poner la bocina Abajo Para que también Se esté escuchando Abajo Y listo Y abajo Vamos a usar Una cámara De mano O sea Ellos temprano Van a estar Ahí abajo Porque ahí abajo Es cuando les voy a decir Es una broma Y entonces Se van a sacar La cámara De mano Y ya Ellos van a salir De donde estén Escondidos Y pues Juanito va a ver Las cámaras Así que vamos Para abajo Para poner la bocina Y probar el sonido Vamos Aquí vamos Las dos cómplices De nuestra venganza ¡Sí! ¡Vamos! Y Juanito va a quitar conmigo Porque ya está dormida Él se duerme temprano Ya son las 10 A las 9 y media Se supone que mis dos hijos Ya deben estar acostados Pero pues Esta mujer en la vagancia En la adrenalina No se duerme ¿Verdad mi amor? ¿Verdad mi amor? ¡Sí! ¡Ya! ¡Épale! ¡Rápido! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pues eso porque me da miedo Que llegue Juanito! ¡Décala! ¡Déjala! ¡Ágale! ¡Sí! ¡Habaco! ¡Chico! ¡Vámonos! 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 Ok, lo del sonido ustedes lo tienen que ver, por favor escúbanse porque no saben que están aquí Váyanse a la oficina, rápido, rápido Tengo que esconderla, rápido Oigan, por favor, hagan la prueba en bajito, muy bajito Rápido, rápido, rápido Ok, rica, shh, haga ruido, porque tu hermano está dormido, tu hermano está dormido Shhh, me ven, hey, los aros, los de mosquita, rápido, por favor Rápido, 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 aún están los aros Mi hijo, shh, no me voy a dar mucho ruido porque mi niño ya está dormido Tengo miedo, que suba, fíjate, escucha que no voy a subir, escucha que Juan no venga todavía Linduras, estoy muy nerviosa, muchas gracias amigos Nos estamos hablando por Whatsapp Voy a esconder esa cámara rapidito Y ahorita voy a dormir aquí más En un ratito más les grabo, ok Ahorita les grabo Bye, 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 bye Linduras Juanito ya entró, se metió a bañar como de costumbre Así que yo estoy aprovechando para grabar esto Mis hijos ya están dormidos, por eso estoy hablando súper bajito Y aparte para que Juanito no me escuche Ahorita voy a aprovechar para poner a grabar la GoPro que escondí en el baño Descargué la aplicación y vinculé esa cámara con la aplicación Así que nada más voy a ponerla a grabar desde mi celular Fíjate, no la puse a grabar desde antes porque pues ya saben, poca ropa, no lo quiero exponer tampoco Pero bueno, ya está bañando, la voy a poner a grabar También voy a poner a grabar la cámara nocturna para que se vea Ahorita prendí los focos porque, vean Cierré la puerta de ahí La puerta esta, esta, esta Esta que se ve aquí Esta es, no, es esta Esta, la cerré, una de esas dos puertas La cerré para que no escuchara y para que no vea la que iba a poner a grabar y que iba a prender el foco Porque intenté grabar con la cámara nocturna y créanme, no Los asustaría Pero bueno, voy a ponerla a grabar para que ustedes miren también como se ve de miedo Ahorita regreso Pero bueno, ya voy a dejar de grabar con esta cámara Solamente voy a grabar con la cámara nocturna y esta la voy a esconder Y voy a poner a grabar la GoPro Así que, adiós familia Hacenme suerte por favor Y ya Y ya ¡Suscríbete! 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 estés reproduciendo otra vez, pero tienes que estar bien pendiente, porque dura exactamente un minuto, quiero ver si no se corta, no, no, alertas, linduras, creo que ya tenemos todo bien acomodado aquí arriba, ya solo falta que Ulissa se baje y también ponga la bocina, igual ahí abajo va a ser antes, yo antes de que empiece a llegar con los niños, le voy a decir que es una broma porque no quiero alarmar a los niños tampoco, entonces no se va a dar cuenta, nomás con que suene abajo también y tú lo haces escuchando, ponla en la tele no muy alta donde tú digas aquí se va a escuchar bien, ok, ahora sí familia tenemos todo listo, vamos a hacer esta broma realidad, pollito listo, ready, lucha, hoy ya está, lucha escondidita con los mejores pasos, voy a estar por aquí llevando más escondido como un poquito más pulito, así que yo te voy a ver Juan, aquí yo no te voy a ver listo familia, ya como de esta cámara Juanito está durmiendo en boxer, obviamente no se puede levantar así e irse corriendo, así que yo le voy a sacar una vaca para cuando se despierte dársela, se la ponga y salir corriendo, voy a poner a grabar la otra cámara primero listo, está muy deslada listo, listo, ya estaba revisando que todavía estuviera grabando bien, lista, voy a mover las dos lámparas de las rodillas para que parezca que sí está temblando. ¡Aquí está tenblando! ¡Aquí está tenblando! ¡Aquí está tenblando! ¡Ya está en la acuola! Apuráte, apuráte, apuráte. ¡No, no, ya! ¡Rápido! ¡No, rápido! ¡Ya está en la acuola! Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. No, vamos. ¿Y por qué suena? Amigos, no. Estás bien, estás bien, estás bien, amor. Mi corazón está latiendo muy rápido. Los niños. Aquí están, no te preocupes, yo los voy a dejar hace rato, pero es una broma, es una broma, están las cámaras, todo está bien. ¿Estás bien? ¿Todo bien te lastimaste? Un poquito. ¿Y los niños? Como que está en shock, familia, está en shock. ¿Quién sabe los niños? Sí. Está descalzo hacia abajo. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se levantó muy asustada. No mames, no mames. Otra vez. No se me ocurrió. Pensé. Pero a veces porque tú también has sido cómplice de otras bromas. Y eso no es justo. Estabas en un... Así que... Mira, mi amor, cualquier cosa se blurea, no pasa nada. Desde ayer estoy grabando socialistas de mañana así en box, al aire libre. No mames, no mames, no mames. Ay, los niños. Ay, qué malos. ¡Kima! Bueno, ya. Si están ahí, todo bien. Es una broma. Es una broma, mi amor, pobrecito. No es un simulacro ni nada. No, no, no es un simulacro. Es una broma. Yo iba a decir no es una broma, sí es una broma. Familia, pues espero que este video les haya gustado muchísimo. Si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like. Si quieren más bromas, comenten acá abajo que quieren que le haga el JD. ¿Por qué a mí? Mentiras, en general, a todos los de esta casa. Si no me gusta este canal, suscríbete. Así formamos parte de esta linda familia. Mis redes sociales están al final en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. ¡Adiós!